Elementos del ejército mexicano adscritos a la 21a zona militar de Michoacán aseguraron en Quiroga un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta 300 kilos de droga conocida como cristal por semana. El hallazgo se realizó mediante un reconocimiento aéreo de las fuerzas castrenses en la comunidad de Icoacato, ubicado en la zona serrana de Quiroga. En el interior de dos tapancos de madera, ramas y láminas de cartón, con casi 100 metros cuadrados de extensión uno y 50 metros el otro, los militares localizaron cuatro reactores de 1.200 litros, dos de ellos y los otros dos de 400 litros. También fue localizada una cubeta con más de 30 kilos de la droga conocida como cristal ya procesada y lista para su venta, así como ocho tinas con capacidad de más de 30 litros, llenas con productos químicos propios para la elaboración del estupefaciente. En el lugar se localizó también un generador de energía, ocho cilindros de gas con capacidad para 30 kilos, ocho secadoras eléctricas, varios pares de guantes y máscaras antigas. En el operativo no hubo detenidos, ya que al parecer los trabajadores del laboratorio alcanzaron a oír con alguna cantidad de droga antes de que llegaran los militares. Para Quasar TV, Sandra Saenz.